Bueno, este es la suite 5 estrellas de Ramo Mejía Ya cargué la cámara, estoy en Ramo Mejía Me ayudó un auto a venir hasta acá, unos 20 y pico kilómetros Así que bueno, el único relajamiento que hay Y mañana me quedarían 100 kilómetros de Valjet, así que hoy me voy a concientizar para hacerlos